Y hola de nuevo y bienvenidos al canal, espero que hayan pasado una excelente navidad y que la sigan pasando muy bien con su familia y con sus amigos Este video lo había estado queriendo filmar desde hace mucho porque sé que es importante que la gente tome conciencia de que Hay que comer más cuando estás recuperándote de un trastorno alimenticio y no sólo comer más Va más allá, yo sé Una cosa que debo dejar en claro es que cuando yo recién comencé a recuperarme todavía no era vegana Es decir, a inicios del 2016 todavía no era vegana, era pesetariana Entonces todavía comí algunas cosas como huevos y algunos derivados animales Pero ya en abril después de estos tres meses fue que dije, ok, fue demasiado, voy a ser vegana Aproveché mis vacaciones de la universidad para hacerlo, se me hizo bastante difícil no hacer ejercicio todos los días Pasaba viendo películas, pasaba arreglándome las uñas que eso es algo que voy a hacer también hoy Durante todo el video les voy a ir contando más acerca de las cosas que comía para llegar a 3000 calorías Pero sí, vamos con el desayuno que era una de las comidas más grandes de todo el día Para el desayuno voy a preparar una avena, pero me acuerdo que cuando tenía mi trastorno yo sólo comía como 40 máximo gramos de avena al día Durante esa época decidí que iba a comer 120 gramos de avena, así que eso es lo que voy a hacer hoy No sé si muera en el intento porque igual es bastante avena y la fibra, señores Y cuando me estaba recuperando también cocinaba mi avena en leche Y ahora mismo sólo tengo leche de coco, pero eso nos va a servir No sé si muera en leche Ok, no tengo idea de cómo voy a comer esto, pero está enorme Y me acuerdo que encima siempre ponía como más fruta Y también ponía un montón de granola Entonces eso es lo que estoy haciendo ahora Una de mis mayores miedos, señores, era esto La mantequilla de maní, todo lo que tenga que ver con grasas Porque yo casi no comía nada de grasas durante mi trastorno Me tenía mucho miedo a comer más de 5 gramos de mantequilla de maní Y ahora me di cuenta, haciendo esto del reto de comer cetogénico por 10 días Que la grasa no es mala y no hay que evitarla Hay que mantener un equilibrio de todos los macronutrientes Y no va a pasar nada, no nos vamos a morir Así que le voy a poner una buena cucharada de esta mantequilla Que amo esta marca, es la mejor de todas las marcas de mantequillas De frutos secos acá en Ecuador Entonces le voy a poner una cucharada Y así voy a terminar con mi avena monstruo Y listo, este es el resultado En serio Está enorme esto Y está súper pesado Pesa como un kilo Un kilo de comida, señores, a sus órdenes No sé cómo voy a sacar la cuchara de ahí abajo Pero sí, esto es una combinación de cosas que me hacían tener mucho miedo La mantequilla de maní como algo principal Y también le tenía un montón de miedo a la granola y a la leche La leche normal porque tenía azúcares Y durante estos días de recuperación y todo esto Me di cuenta que Cuando comes algo que te asusta Y luego pasan unas horas te das cuenta que No sucedió nada No te moriste No subiste de peso de la nada Señores, estoy temblando porque Hacer esto me trae varias memorias Y... No sé Es bastante extraño hacer todo esto Ya saben, ustedes son más fuertes que el trastorno y que cualquier cosa Por si acaso, en Netflix está la película de Hasta el Hueso con Lily Collins Y es muy buena Creo que voy a ver Me Before You Voy a terminar esta cosa Y si no grabo todo mi proceso Mientras como es porque mi cámara se sobrecalienta y luego se apaga Y bueno señores Yo ya acabé mi avena Y el total de toda esta comida Según el calculador de calorías y nutrientes que yo uso Que se llama Cronometer Fue 1,362 calorías Tenemos 38 gramos de proteína 162 gramos de carbohidratos netos Que es muchísimo Pero no pasa nada Ustedes tranquilos Una cosa que sí me preguntan bastante es ¿Cómo evitan que su estómago se expanda y todo mientras comen? Y cuando estamos en nuestro proceso de recuperación El cuerpo se queda como en shock de la comida que estamos ingiriendo Y nos sentimos incómodos Yo recuerdo que a veces lloraba porque me dolía el estómago Ahora ya no pasa eso Pero es progreso señores Y eso solo se logra con paciencia y constancia Así que no se desesperen Ustedes sigan Espero no tener nada en los dientes Ni yo estoy Hecho un desastre Pero bueno Ese es el total de calorías Prácticamente nos falta la mitad de calorías Y ahora mismo voy a comer un snack Y bueno alrededor de esta hora que es el mediodía Yo solía comer un snack Y directamente luego el almuerzo Así que voy a combinar ambos El snack siempre era en short Y el almuerzo siempre era un montón de pan Ya sea con queso crema O con mermelada O con mantequilla de maní También ponía Nutella de vez en cuando Yo sigo con estas uñas así un desastre Porque la película está bastante entretenida Entonces creo que voy a seguir viéndola También tengo que editar un poco un video Por esto de los 10 días de videos Cuando estaba haciendo esto Me acuerdo que notaba que me ponía muy caliente No en ese sentido señores Comenzaba a sudar mientras comía O temblaba O me dolía el estómago Y esta vez lo único que experimenté Fue un poco de calor y temblor Se siente extraño Se siente fastidioso comer Más de lo normal Son más fuertes Les voy a estar diciendo eso durante todo el video Porque lo son Voy a hacer ahora mismo Voy a poner 30 gramos de nueces Unos 25 gramos de almendras Recuerdo que una vez comí 60 almendras Y eso fue bastante También voy a poner un montón de arantanos Y listo Esta es una parte de mi snack Como les digo Acompañaba este snack con Ensure Y el Ensure lo combinaba con un poco de leche En este caso usé leche de coco Y también puse una banana entera Recuerdo que solo podía comer al principio Un trocito de banana Y luego ya fui aumentando Otra cosa que me daba full miedo Era utilizar mermelada Así que me obligaba a utilizarla a diario Durante esos días Y eso es lo que voy a hacer ahora mismo Esta mermelada es de durazno Y la voy a poner sobre el pan tostado Hubo una época en la que no comí pan Por 6 meses Absolutamente nada Prácticamente cada comida Era como un reto De un montón de cosas Que me asustaban También de vez en cuando Le ponía mantequilla de maní A una de estas tostadas Y listo Este va a ser mi snack gigante Tenemos pan con mermelada Y mantequilla de maní Un poquito Tenemos frutos secos Como un trail mix También tenemos Una parte del batido El resto es en la licuadora Luego lo voy a poner aquí Porque este vasito Estaba muy pequeño La película Un consejo que les quiero dar Para cuando estén en su recuperación Es que si se sienten demasiado llenos En serio Muévanse Pero háganlo de una manera No sé Como indirecta Al ejercicio Es decir Muévanse Limpien la casa Traten de estar con sus amigos Con su familia Hagan las cosas Entretenidas El humano está diseñado Para ser activo Pero tampoco exagerar Y yo creo que eso también Los va a ayudar A digerir la comida Y a no sentirse Tan hinchados E incómodos Porque su estómago Está pequeño En este momento Y tiene que expandirse No se preocupen Ustedes Vayan poco a poco Ahora mismo Voy a hacer Varias cosas Que tengo que hacer Por la casa Como Lavar la ropa Y organizar Y editar El total hasta ahora De las calorías Que llevo Son 2500 Más o menos Es decir Que ya solo nos queda la cena Y les recuerdo Que en ese momento Todavía no era vegana Así que yo en la cena Consumía queso Me hacía como una ensalada Con queso Y le echaba aceite de oliva Pero Creo que esta vez Voy a cambiar el queso Por el tofu Pero va a seguir siendo Una ensalada Porque aunque nos estemos Recuperando Hay que comer Nuestros vegetales Hay que Consumir Esos micronutrientes Y eso señores Es lo que tengo Por ahora Para ustedes Y ya nos vemos Al rato Para esa Ensalada gigante De cena Ok Aquí ya tengo Mi plato gigante Este también es otro tip Consigan un plato enorme Y así no se van a sentir mal Por estarse sirviendo A cada rato Es mejor Solo ponen toda la comida Y listo Lo que puse aquí Fue un poco de lechuga Ensalada Y aceitunas Solía odiar las aceitunas Pero ahora las amo Y ahora voy a Agregar nuestro tofu salteado Y esta es otra cosa Yo le Dios No podía poner Nada de aceite En absolutamente Ninguna cosa Poco a poco He ido avanzando Con eso del aceite Y por supuesto Nuestra cuchara Porque aquí Los tenedores No son muy usados Y listo Aquí tenemos Nuestra ensalada enorme Nuestra cena Desde mi recuperación Me acostumbré A comer ensaladas gigantes Para cenar Y ya han pasado Años Y aquí estamos Aún cenando Ensaladas gigantes A veces sí Ceno otras cosas Pero es muy rara La ocasión Como les iba diciendo Las cosas fritas Me asustaban Un montón Aún lo hacen De vez en cuando No sé Pensar En todo el aceite Y toda la grasa Y las calorías Me ponía muy ansiosa Pero poco a poco Me fui familiarizando Más con el aceite Y de verdad Que este reto Que toqué Hice Hace unas semanas Me ayudó un montón A darme cuenta Que las grasas No son el enemigo No hay que atacar A un macro En específico Para decir No, esto es bueno Esto es malo Bla, bla, bla También ya me pinté Las uñas Súper sencillo Pero igual Mis uñas quedaron Manchadas con rojo Entonces el color Está bien raro Creo que este color Me va mejor que el rojo Ni idea Me gustan más Los colores Como En tonos rosas O Pálidos Nude Y con la ensalada Sumando todo Ya son 3000 calorías Señores Quiero que tomen este video Como mi experiencia Lo que yo hago Y no Una Guía exacta De lo que ustedes Tienen que hacer Investiguen más Hablen con un doctor Y vean Que es lo mejor Para su recuperación Y ya Eso es todo Lo que voy a decir hoy Espero que la pasen Excelente Los próximos días Que quedan del año Y nos vemos En otro video En una próxima ocasión Muchísimas gracias Por ver Por cierto Ya sé que todavía Es de día Y es extraño Que esté comiendo La cena Pero no me gusta Grabar de noche Bye